Estoy esperando que llueva diamante y día al cielo Estoy esperando que llueva diamante del cielo Estoy esperando que llueva diamante del cielo Tomarlo todo, luego picarlo y venderlo Me voy a hacer viejo si sigo esperando el momento La amanecilla no para en el tiempo es violento Y yo dejando que me mate Por un miserable sueldo Es el trabajo, las esposas No vendo mis prosas por dinero No hay cosa más maldita en serio Ahorrar para el baúl y el cementerio Dinero bendito, maldito dinero Dinero bendito, maldito dinero Te odio, te amo, te necesito, te quiero Vámonos de vacaciones Hay que dejar este agujero Quiero la cuenta de un banquero Comprarle una casa a mamá primero Lo demás es secundario negro No tengo nada y lo tengo todo No es material pero para mí es tesoro Porque si guardo odio ella me brinda amor Amor de madre sin condición Pastillas rosadas pa' la depresión Mis malos pasos fueron balazos pa' su corazón Insano juicio perdí la razón Prisión de carne intoxicado en ron Intransigente mis gramos y yo ¿A dónde vamos? De vuelta a lo yo No hables de ellos sin tocar el fondo El mundo es bello Mira nuestros rostros Sonrisas de mármol porsi Plox con polvo Sonrisas de mármol El cielo es tuyo Plox con polvo parko Pá rotes de carne Plox con polvo No hables de ellos sin tocar el fondo El mundo es bello, mira nuestros rostros Sonrisas de mármol por si plas con polvo El cielo es tuyo, no pa' nosotros Barrotes de carne pa' un pedazo de cosmos Porque si brindo odio, ella me brinda amor No hables de ellos sin tocar el fondo El mundo es bello, mira nuestros rostros Sonrisas de mármol por si plas con polvo El cielo es tuyo, no pa' nosotros Barrotes de carne pa' si plas con polvo Barrotes de carne pa' un pedazo de cosmos Barrotes de carne pa' Barrotes de carne pa' un pedazo de cosmos Yeah, yeah, y recuerdos Las brillas rosadas pa' la depresión Muchos malos pasos pa' las osas, un corazón Miren nuestros rostros Miren nuestros rostros Solo míranos No es tuyo, no pa' nosotros No pa' nosotros Mira nuestros rostros Mira nuestros rostros Sonrisas de mármol... Gracias por ver el video Como a nuestros videos Unosman Gracias por ver el video